Creer todo a pie justillas a los chinos, yo no les creo nada, nada. China dice que murieron 3.200 personas. Yo creo que han muerto 10 veces más o 100 veces más. Fácilmente pueden haber muerto 320.000 personas, no 3.200. Pero los chinos dicen que la cosa está bajo control, que cada día tienden a bajar el número de contagiados y también desciende el número de muertos. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que el número de fallecimientos en su territorio por el coronavirus fue de 9. El quinto día consecutivo, en el que esta estadística queda en un solo dígito. Todos los decesos se produjeron en la provincia de Hubei, y en concreto en su capital, Wuhan, de unos 11 millones de habitantes y epicentro del brote. Asimismo, después de contar ayer con un nuevo contagio local, el país asiático volvió a colocar un cero en ese casillero, mientras que el de casos importados, viajeros procedentes del extranjero, se situó en 39. De esta forma, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.093, entre los que han muerto 3.270 personas. Esas son las cifras oficiales, yo no las creo. Fácilmente en China se deben de haber contagiado un millón de chinos. Fácilmente, fácilmente, ¿no? Puede haber muerto más o menos 10 veces más de la gente que ellos reportan. O sea, 32.000 personas, fácilmente. Porque, como estas imágenes lo demuestran, esto no podría ser propalado en la televisión china. En China no hay prensa libre, ¿no es cierto? China es una sociedad autoritaria. China es una nación vastamente poblada, gobernada a mano de hierro, por una dictadura comunista que cree en el capitalismo. Menuda paradoja. Bueno, en China, al comienzo, a los infectados los recogían de maneras verdaderamente humillantes. La represión policial fue feroz. El secuestro de las libertades individuales, de los derechos civiles, fue obsceno. Y los cadáveres estaban apilados en la calle. Las imágenes eran dantescas en China. Y los cadáveres estaban apilados en China. Alguna gente sostiene que China es un ejemplo del éxito de una cuarentena severa. Yo discrepo, porque a China no le podemos creer nada. China divulga unas estadísticas maquilladas, manipuladas. Y cuando nos dicen que solo han tenido 3.200 muertos, yo creo que mienten groseramente. Las imágenes sí demuestran que lo que hicieron los chinos fue verdaderamente inhumano. Es decir, trataban a los infectados o a los sospechosos de estarlo como ciudadanos de segunda categoría. Los arrastraban encadenados por las calles. Metían a las mujeres sospechosas de tener coronavirus en cajas herméticas. Desaparecían gente. Entonces, China no puede ser un modelo a seguir. China no puede ser un modelo a seguir. China Ok. Y la metieron en una caja hermética y se la llevaron. Este es el problema que tengo yo con la represión policial a un problema de salud pública, ¿no? Por un lado, por supuesto, los gobiernos tienen que cuidar la salud pública, ¿no? Proteger la salud de los individuos. Pero por otro lado están las libertades, los derechos civiles. Y los gobiernos no pueden atropellar de una manera tan salvaje las libertades, los derechos civiles de los individuos con el pretexto de que les están cuidando la salud, ¿no? De hecho, el caso chino demostró, y esto salió ayer en el New York Times, página 5, edición impresa, que el 70 al 80% de las transmisiones de los contagios, quiero decir, ocurrieron dentro de los núcleos familiares, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Esto demostraría que aislar a la gente de su casa puede que no sea la mejor salida, dado que si un miembro de la familia ya estaba infectado y uno lo confina en cuarentena con los demás, muy probablemente, como ocurrió en la China, va a esparcir o diseminar el virus entre su familiar. Muy a su pesar, desde luego, ¿no? Corea del Sur es un ejemplo que a mí me resulta mucho más interesante, ¿no? Corea del Sur, lo mismo que Singapur, lo mismo que Taiwán, lo mismo que Japón, vamos a ver en un ratito Japón, no restringió la libertad de las personas, no prohibió a la gente salir de la calle, en ningún momento, no la sometió a ninguna forma de cuarentena. Tampoco cerraron los comercios, entiendas de bares, restaurantes, cafés, aunque en algunos casos sí prohibieron concentraciones masivas, ¿no? Corea del Sur, que en algún momento llegó a ser después de la China el segundo país con más infecciones, ha llegado a día de hoy, lunes 23 de marzo, a tener 9.000 infecciones, en números redondos, pero solo 111 muertos, ¿ah? El gran éxito de Corea del Sur, ya lo he dicho aquí otras noches, es que estaban preparados y apenas tuvieron el genoma del virus, mandaron a todos los laboratorios a desarrollar exámenes. Y apenas tuvieron los exámenes, millones de ellos abrieron más de 600 puestos ambulantes, donde la gente se podía hacer el examen y en dos días te daban los resultados, todo gratuito. Con lo cual la estrategia de Corea del Sur no era meter a la fuerza a la gente en su casa, sino detectar al infectado, retirarlo de circulación, aislarlo, prevenir a su familia, evitar que la contagiara y curarlo. Y les ha ido supremamente bien. Corea del Sur, país que no ha limitado los movimientos de sus ciudadanos, pese a que ha logrado estabilizar la curva de nuevos contagios de coronavirus, reiteró que se debe mantener el distanciamiento social de cara a evitar un repunte de casos. El país informó este lunes de 64 nuevos casos detectados el domingo, pero lleva sin reportar más de 200 contagios diarios desde el pasado 12 de marzo. Aunque Corea del Sur llegó a ser la segunda nación más afectada por el virus, ha conseguido en las últimas semanas rebajar el número de infecciones diarias. Lo interesante, lo estoy buscando por acá en mis muchas hojas del periódico, es que los surcoreanos desarrollaron una aplicación, fíjense qué interesante, no solamente detectaban al infectado y lo sacaban de circulación, han desarrollado una aplicación para que todos los ciudadanos de Surcorea sepan las rutas que siguieron los infectados y eviten esas rutas. Es una aplicación que sigue las pistas de los infectados. Entonces, así como Waze te dice no vayas por aquí porque hay mucho tráfico, la aplicación de Surcorea te dice no tomes este transporte público, este vagón del metro, no vayas a este restaurante, no vayas a esta banca del parque porque los infectados estuvieron antes ahí. ¿No es interesante? Bueno, otro caso notable que tampoco ha vulnerado las libertades individuales, tampoco le ha prohibido a la gente salir de la calle, ni ha cerrado bares, restaurantes y cafés, es Japón. Japón solamente prohibió grandes eventos masivos de más de 5 mil personas y ayer domingo que comenzaba el brote de la primavera, las cerezas en flor, los japoneses se volcaron a las calles. La belleza de los cerezos en flor ha logrado que los japoneses olviden por un momento los riesgos durante la pandemia de coronavirus. Su floración simboliza la fragilidad de la vida, el carácter efímero de la existencia, ya que es de las flores que se abran plenamente solo durante una semana. Durante esta temporada, los japoneses acuden masivamente a admirar el espectáculo y algunos se entregan al tradicional picnic, fuertemente desaconsejado este año por las autoridades. Japón, fíjense que está muy cerquita de la China, tiene solo 1.800 casos y apenas 48 muertos. Interesantísimo, ¿no? O sea, los japoneses lo hicieron todo bien. En ningún momento le dijeron a la gente, usted se queda en casa, usted no puede salir de casa. No, pero lo mismo que los surcoreanos desarrollaron unos exámenes aún mejores que los de los surcoreanos que te daban el resultado en 15 minutos o 30 minutos. De modo que la estrategia era encontrar al infectado y retirarlo de la calle o de su familia. No meter a todos en la casa mano militar. Otras imágenes de Tokio. Tokio es una ciudad de 38 millones de habitantes. Y en Tokio la gente ayer estuvo por calles y plazas, tranquilamente. ¡Sakura es increíble! 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 Derrotaron a la cuarentena, lo mismo que Corea del Sur, lo mismo que Singapur, lo mismo que Taiwán, sin someter a la gente al oprobioso cautiverio, al arresto domiciliario. Yo gobierno, te quito tu libertad porque yo gobierno sé cuidar tu salud mejor que tú mismo, ciudadano. Así que te encierro. No salgas por nada. Incluso si quieres ir al supermercado no puedes ir manejando tu automóvil, tienes que ir caminando. Si quieres salir a correr, te lo prohíbo. Si quieres salir a pasear al perro, eres un frívolo, eres un irresponsable. Te quedas en tu casa y el perro defeca en casa. Es un modelo de represión policial, de estado de terror. Japón, en Corea del Sur, no lo han hecho y les ha ido muy bien. Otras imágenes inspiradoras de Japón. Tenemos que ir a la pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa.